3,4,1. Yo le voy a decir Pásese detrás, bien. Vamos a hacer algo sorprendente. Van a hacer algo... Ni la tabla, ni lo que han hecho. O sea, eso es lo más complicado. Es lo más complicado. Vamos a hacer lo que van a hacer. Cuando diga lo que van a hacer, se arrancan ustedes con la taza. Con la jota y taza. Ah, no, la jota y taza. Esa es mía. No me la copies ¿Vale chavos? Va Dale 5, 4, 3, 2 Y bueno amigos, llegó el momento Híjole, más impactante de la tarde Lo que van a hacer Botti Lo que van a hacer los Bottis y todo Es muy difícil No cualquiera lo hace Tienes que ser demasiado bueno para hacerlo Venga 1, 2, 3 Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Soy un cuchillo Un plato hondón Un plato llano Y un tenedor Soy un salero Azucarero La batidora La bienes fresas ¡No!